Buen día, ¿cómo estamos? Estamos un poquito arriba en la temperatura, les quiero decir. 5 grados 6, estábamos arrancando estos días ya más cerca de 3, así que va queriendo un poquito. ¿5 o 9? Mirá, estamos bastante bien. Son las 6 de la mañana de este jueves 15 de junio. Ese viernes tu despertar, y vamos a estar donde vos estás, de acá en más. Siempre sale el sol. Siempre sale el sol. Vos ponés la radio para empezar Que de 6 a 9 vamos a estar Ser tu compañía por la ciudad De acá en más De acá en más De acá en más Está en Urbana Play 104.3 Buen día, Rolo, ¿cómo estamos? Muy buen día. ¿Por qué? Porque es jueves, hay estreno y no hace tanto frío. Eso, ¿viniste colectivo? No, vengo con el señor Leo. ¿Te vas a buscar, Leo? Sí. ¿En una esquina? En una esquina. Qué tiernos, qué románticos. Vamos a decir en cuál esquina para que no vengan los fanáticos a saludar temprano. ¿Te pasa y es puntual? O sea, ¿te avisa? ¿Estoy saliendo? Sí, me avisa. Estoy yendo. No sé si puntual, pero sí, estoy yendo. ¿Te dejas esperando ahí en la esquina? A veces, a veces. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Guido? Hola, María. Buen día, buen día. Me genera inquietud quién es, porque se habla obviamente del programa, se debe hablar del programa, de los integrantes del programa. No, no es conversador. ¿Leo te charla? Sí. Sí, es re conversador. No, pero a esa hora te vienen charlando. ¿A quién castigan más? Estamos, Guido. A vos, siempre te damos a vos. No, ligo yo. No, no liga nadie, chico. ¡Eh, María! ¿Cómo estamos, David? Bien, bien, no, me di cuenta que Leo, que viene de La Matanza, lo pasa a buscar a... Por flores. Por caballito. Por caballito. ¿Y vos que vivís a 10 cuadras de casa? Ah, pa' un... No, no, no. Te voy a reclamar. Te voy a reclamar. No, ¿por qué no lo traes vos a David, que viene en bote? ¿Vos viniste a bote? Primero no me pidió nunca. No me lo pidió nunca. Como un junco me dejaron. No, no, seguro que Leo le ofreció a Rolo. Bueno, él no... Habla de Leo y de vos. No, él no me lo pidió. Yo tampoco... ¿Por qué maneja la lista de Guido Corazón? No, no centra un quilombo más. Exacto. Exacto. Lo podría pasar a buscar. ¿A vos también, María, te podría pasar a buscar? No, vos estás más allá. No, no, no. Yo voy para el otro lado. Venís del otro lado. Sí, yo voy. Ahí, a más de 50. No le sirvo a nadie. Estoy acá a 10 cuadras. Claro. Sirvo a mucha gente. ¿Y en 10 cuadras qué? 15 cuadras. ¿Cómo acumulás multas ahí en la avenida? No, no, no. Estoy invista. No, no, no. Aprendí. 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 Aprendí y vengo a 50 clavados. Viene a 80, pero por todas calles en costado. No, no, no. Vengo a 50 clavados. Hay que tener en cuenta que Avenida Córdoba, porque tiene bicisenda, a pesar de que es una avenida, es a 50 y así. Pero dijiste, o sea que en 10 cuadras, 15 cuadras. En 10, 15 cuadras metés multas. Bueno. ¿Cuántas? Una me escarmentó, una me enseñó. Una está paga. Una ya está paga. ¿Cómo va, Romy? Bien, muy bien. Yo vine con el taxista, pero fue muy amable y muy atento, que cuando me bajé me dijo, ay, venís a la radio, mandale un beso muy grande a Nancy Pasos. Así que bueno, nada. Un beso a Nancy. Le mandamos a Nancy un beso. Le mandamos un beso a Nancy. Ok, perfecto. Bueno, así llegamos. Hemos descubierto la falta de voluntad que tenés para traer a tus compañeros. Una vergüenza. Que los dejas en bondi. No, pero nunca me lo pidió. 168. Bien. Nunca me lo pidió. No se pide, se ofrece. No, a mí me gusta venir solo igual. En silencio. Para dejar en claro de ahora en adelante. Solo en silencio. Bueno, muy bien. Vamos a lo nuestro. 6 y 4 de esta mañana fría, pero un poco menos fría. Hay que mirar la parte buena. Es como la de la inflación. Estamos en inflación alta, pero un poco menos alta o levemente menos alta. La inflación finalmente fue 7,8. Venimos de 8,4. Así que casi un puntito menos de inflación y un debate entre los economistas. Y esto quiere decir que empezás a bajar o te estacionaste en 7,8, que es muy alto. A ver, lo que puso Sergio Massa no dijo nada. El que sí habló fue Rubiste, que es su segundo, es un economista, que suele, a través de sus cuentas de redes sociales, plantear un poco cuál es la lectura del Ministerio de Economía de qué es lo que está pasando. Lo que escribió Rubiste fue, se mantiene en un nivel alto, pero anota un quiebre en la tendencia con marcada desaceleración en carnes, frutas y verduras. Claro. Destaca dos cosas. Venía, dice, desde la sequía, venía subiendo un poquito cada mes, ahora se quiebra la tendencia, porque en lugar de seguir subiendo, bajás. Lo cual hay que ver si eso es una nueva tendencia, digamos, si empezaste a bajar. Y lo que marca es el tema de alimentos, donde realmente la suba de alimentos, porque siempre decimos, la inflación es un número promedio que esconde distintos rubros. Si separamos el rubro de alimentos, que era el que venía subiendo por arriba la inflación promedio, este mes subió por debajo de la inflación promedio y se redujo a la mitad, había subido del 10% en abril a un 5 y pico en mayo, ¿no? Sí, ese sector, básicamente, lo que se vio es una caída en el precio de las frutas y las verduras, o sea, que bajó el precio, y lo que pasó con carnes es que se desaceleró el aumento. Siguió aumentando, pero quedó por abajo. De la inflación promedio. Bien, lo que subió fuerte fueron viviendas y servicios básicos, la quita del subsidio está impactando fuerte, el tema de alquiler está impactando fuerte, subió fuerte salud, 9% el mes pasado. Sí, ahí tenés prepagas y medicamentos. Medicamentos, claro, que subieron fuertes también, fueron un poco las que empujaron las mayores subas. Después tenés transporte, lo que pasa es que eso siempre sube según el número de inflación del mes anterior en el área metropolitana, por lo menos sube la... En realidad, transporte toma varias cosas, no solamente el transporte público de pasajeros, sino el acceso a un cero kilómetro, por ejemplo. Ah, mirá. Y entonces eso también aumentó, por eso te sube. Fíjate que la otra rareza que tiene el indicador es que prendas de vestir y calzados, que siempre daba muy por arriba, te quedó por abajo el promedio. Bueno, ahí, digamos, claro, porque la pregunta era de qué sirve precio justo, de que hicieron un acuerdo con textiles, ¿te acordás cuando sacamos a Matías Tomolini y hablaba de eso? Supongo que el gobierno debe creer que parte de los acuerdos que no venían funcionando, porque estaban poniendo todo a los acuerdos y lejos de subir por debajo la inflación promedio, subía por arriba. Bueno, este mes las que eran más complicadas, que eran textiles y alimentos, fueron las que dieron por debajo la inflación y seguramente lo que explica que el número haya estado por debajo del mes pasado. Bueno, de todas maneras, en lo que va del año la inflación acumulada, 42,2%, 42% en lo que va del año en 5 meses, porque esto es el número de mayo. Y los últimos 12 meses, digamos de mayo de este año a mayo del año pasado, 114,2% la inflación. Hoy sube la nafta, lo que pasa es que los petroleras creen que se quedaron atrás, porque es un acuerdo viejo que les permite subir un 4% por mes. Y con estos números, recordemos, 7,8 finalmente el número promedio, dicen, che, déjame subir un poco más. Por ahora no les han dado la autorización. No, y va a empezar, a diferencia de lo que sucede comúnmente, que empieza YPF, que es quien tiene más del 50% del mercado, quien hace el primer aumento y los demás van atrás porque son más caros para no perder tanto mercado. Este mes dijeron, no, ¿saben qué? Empieza una de las privadas, una de las extranjeras, sí, empieza Shell con el primer aumento. Ah, mirá, y se están quejando de vuelta las estaciones de servicio del tema de los márgenes de ganancias. Sí, con las... Tema de impuestos y temas de aumento, entonces dicen, bueno, si no puedo aumentar al 8%, que es el doble de lo que tienen acordado, dicen, bueno, bájenme impuestos. Bien, mientras tanto, cierre de listas con mini escándalo, escándalo en el oficialismo. No se llama más el Frente de Todos, es Unión por la Patria, porque ayer cerraron las inscripciones de Unión por la Patria, es el nuevo nombre del Frente de Todos. Pero la novedad principal no es el cambio de nombre, sino el nivel de conflicto entre Máximo Kirchner, y uno lo imagina, Cristina Kirchner y Alberto Fernández con Scioli por un lado, ¿no? Scioli insiste con que va a ir con su candidatura, el kirchnerismo se tuvo que resignar a que eso va a ocurrir. Después se empezaron a discutir el reglamento de la interna, que cada partido tiene que ponerse de acuerdo. Hay uno que sale primero y uno que sale segundo. En función de eso, se mezclan las listas de los candidatos a diputados y todos los candidatos que están por debajo. Entonces, cada partido tiene que decidir a partir de qué piso de votos podés meter los candidatos a mezclarse y en qué orden se van mezclando. Bueno, esa discusión hizo estallar todo en la provincia de Buenos Aires porque le querían fijar un piso muy alto, el 40%. Se quejó muchísimo Scioli a través de Aníbal Fernández, que es el apoderado, que dijo, nos vamos a ir a la justicia electoral. Y ahí Máximo Kirchner escribió un comunicado que dice, justo a la justicia electoral que se metió con las elecciones provinciales, que proscribió a Cristina Kirchner, si ustedes van a acudir al partido judicial, bueno, vamos a darles el gusto con tal de que no acudan a la justicia. Y en el medio le pone, ojalá hubiesen puesto la misma dedicación en recuperar el poder adquisitivo, las reservas del Banco Central o en el acuerdo con el Fondo Monetario. Fracasado, le dice Alberto Fernández. En ese clima, vamos a ver, porque todavía persiste la incógnita acerca de cómo van a ordenar las candidaturas. Ayer Kicillof dijo, soy gobernador, pero siempre estoy a disposición del proyecto. Porque volvieron las versiones de que podía ser finalmente Kicillof el candidato de un sector de Unión por la Patria que va a competir en la interna con Daniel Scioli. Juntos por el Cambio se llama Juntos por el Cambio. Todavía ayer cerraron las inscripciones de los frentes. Spert quiso meter la palabra libertad, no lo dejaron, le dijo esto Juntos por el Cambio. Entró también Margarita Stolviser con su partido a formar parte de este espacio. Con el GEN. Con el GEN. Schiaretti hizo su propia inscripción por afuera. Y ahí se pusieron de acuerdo un llamado telefónico, fue muy bueno, sangriento. Patricia Burrich y Larreta hablaron por teléfono. Y se pusieron de acuerdo en un piso bajo, el 20%. Lo cual, ellos tienen muchos partidos dentro de Juntos por el Cambio. Entonces, todos tienen que tener de alguna manera la expectativa de colar algún candidato a diputado. Entonces, lo resolvieron con un piso bajo del 20%. El que se quedó sin candidato en Provincia de Buenos Aires es Javier Milei. Guillermo Britos, el intendente de Chivilcoy, un ex policía de la Bonaerense, que ya fue candidato en su momento con Denar Baez. Bastante seria la respuesta, porque dijo, me tengo que ir cuatro meses del municipio, tengo que terminar la gestión acá. Le pareció que no estaba suficientemente bien armado. Dijo, me honra mucho, pero me quedo en Chivilcoy. Sí, en realidad la respuesta esa tiene que ver con que Milei lo dijo, después de una conversación informal que había tenido con el intendente. El hijo ya habló con el jefe, que es la hermana de Milei, y lo dio por cerrado. Claro, y había tenido una conversación informal donde el intendente no le había dicho ni que sí ni que no. Había escuchado, y nada más que eso, como una posible opción. Y Milei salió a decirlo... Bien, mientras tanto, en el Chaco, crece realmente la... Primero el pedido de la familia de Cecilia Strigoski, esta chica de 28 años que lleva dos semanas desaparecidas, y que todos los indicios, además por cómo está trabajando la causa judicial y las cosas que le han dicho a la familia, es que fue víctima de un femicidio. Bueno, eventualmente una cosa bastante atroz, porque lo que están buscando es si la descuartizaron en un criadero de chanchos ligado a una pareja política muy cercana a Capitanich. Se votan las PASO este domingo en la provincia de Chaco. La familia de Cecilia está pidiendo que no se vote en esta situación. De hecho, dos de los detenidos por el crimen estaban en las boletas de Capitanich. Uno como primer candidato a diputado, ella como candidata a intendente a resistencia. Los nombres ya fueron retirados a pedido de Capitanich de estas boletas. Como hay muchas boletas, porque son ley de lemas, dejan otras, pero están diciendo no podemos ir a votar en estas condiciones. Ayer se movilizó la ciudadanía detrás de un pedido de la mamá de Cecilia. La sospecha es que fue asesinada por su pareja, que se llama César Sena. Lo dejó el abogado a César Sena, renunció el abogado a defenderlo, y que los padres encubrieron el crimen. Los padres son... Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Ahí va, que eran los que habían sido... Capitanich es padrino de la boda de esta pareja, y es una pareja de mucho poder y control territorial a través de los planes sociales, que arman barrios, y por eso hay quienes trazan similitudes con Milagro Sala. Lo que pasa es que a Milagro Sala nunca nadie le acusó de un crimen, ni de haber encubierto un crimen de estas características. Cuando se habla de un paralelismo con Milagro Sala, tiene que ver con alguien que a través de su vínculo privilegiado, Milagro Sala en su momento con Cristina Kirchner, y en Merenciano con Capitanich, reúne gran cantidad de poderes, planes sociales, ayuda social, y una forma de ejercicio bastante, en el caso de Chaco, lo que denuncian es mucho enriquecimiento personal, mucha impunidad, que termina ahora con el padre, la madre, el hijo, y otras cuatro personas detenidas, mientras la justicia sigue haciendo allanamientos para dar con el cuerpo de Cecilia Strigoski. Ayer Alberto Fernández dice que se interesó por el tema, que llamó a Capitanich, y consideró que era una situación atroz, así que veremos cómo sigue la cuestión ahí en el Chaco. 6 y 14 de la mañana. Blind Melon, no rain, 4.9 la temperatura, va queriendo un poquito más, 15 la máxima para hoy. Ayer Alberto Fernández dice que se interesó por el tema, de la temperatura, va queriendo un poquito más, 15 la máxima para hoy. Let's not say, I just want someone to say to me, no, I'll always be there when you wait, yeah, you know I like to keep my cheeks dry today, so stay with me and I'll have it made. And I don't understand why I sleep all day, and I start to complain that there's no way, and all I can do is read a book to stay awake, and it rips my life away, but it's a great escape, escape. Escape, escape, escape. Escape, escape, escape. All I can say is that my life is pretty plain, you don't like my point of view, you think that I'm insane. I just want someone to say to me, no, I'll always be there when you wait, yeah. You know I like to keep my cheeks dry today, so stay with me and I'll have it made. I don't know, I'll have it made. I don't know, I'll have it made. Oh, no, 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 you know I really want to know. 6 y 17, el juego a la escaloneta, eh, en China, en Beijing, eh, con... 9 de la mañana. 9 de la mañana. Cuando nosotros terminamos. Leo ya estrenó la camiseta a las tres estrellas, sí, en los amistosos acá, ¿no? En los que estuvimos nosotros. Ah, Leo, pensé que Leo pino. Sí, en los que estuvimos vos y yo juntos. Exactamente. Claro. Y apareció Mariano Almada también. Apareció cuando estábamos los tres, sí, es verdad. O sea que hoy fue la selección argentina y hoy le tenemos que decir feliz cumpleaños a Xi Jinping, que cumple 70 años. Cumple Xi Jinping, 70 años. 70 años, muy bien. ¿Cómo lo verán en Australia? ¿Le darán bola al partido a Australia-Argentina? Sí. Sí, bueno, ok. Por favor. Bueno, vamos a ver el Hopo. ¿Cómo estamos, Hopo? Muy buenos días, María. Muy buenos días, compañeros. Muy buenas tardes, China. Feliz cumpleaños, Xi Jinping. Un saludo a todo el continente asiático. Ahí va. Nuestro éxito en China se debe a que no entienden nada de lo que decimos y dicen nada. Esta gente parece divertida. Exacto. Esta gente parece realmente inteligente, pero así que les mandamos un gran abrazo porque aparte es un mercado que no queremos descuidar y nos encanta el Chaofan. Así que, pero bien, por lo pronto, María, una mañana fría en la ciudad de Buenos Aires. Lentamente ahí el mercurio va repuntando. 4 grados, 9 en una noche que pasó ahí, contrascurrió con 8 o 9 grados y se pinchó el termómetro acá justo en las últimas dos horas. Pero bueno, va a remontar, va a remontar hasta 15 grados. Como bien decía Blind Melon hace un ratito, no rain, no hay previsión de lluvias para el día de hoy. Así que abrigarse, abrigarse mucho, por suerte, sin tanto viento en superficie o de a ratos viento calmo como para no llevar la sensación térmica ahí a valores disparatadamente bajos. Así que abrigarse no hace tanto, tanto frío como los últimos días, como los últimos amaneceres, pero de todas formas sí justifica un abrigo. Y aquellos que se estén levantando en la zona suburbana, no guiarse con el mercurio porque tenemos un par de grados menos. Pero después ya el termómetro se anima aquí mediando el día a 11 hacia la noche para configurar otra jornada invernal. Pero por lo menos en la capital federal no te deja tiritando en la parada, María. Muy bien, bien. Así que bueno, un frío que se hace sentir menos por la falta de viento. Pero está demorando en subir la temperatura. Ya el sábado sí, mínima de 10, ¿no? El sábado mínima de 10, el domingo mínima de 12, el lunes de 13. De hecho se está moldeando un fin de semana largo sin frío, por lo menos sábado y domingo con el termómetro bastante más arriba. Ya muy diferenciado de lo que fue el frío polar del lunes y el martes. Sí, sí. Por lo menos el mercurio matinal se va a apreciar muchísimo, muchísimo, María. Bien. Domingo, almuerzo, día del padre. El domingo para mí es de pasta porque el día de la madre es de asado. Ese es uno de los días de mayor venta de asado porque lo hace normalmente el varón. Para mí el domingo es de pasta, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que va a ser de asado en mi caso. ¿Te toca laburar el día del padre? No me molesta, pero sí. No me molesta. Bueno, muy bien. Gracias, Jopo. A ustedes. Buen día. Estamos en Spotify. Volvé a escuchar Urbana Play 104.3. Cuando y donde quieras. Llegó el nuevo Citroën C3 con amplio espacio interior, pantalla táctil de 10 pulgadas y un diseño único. Versátil para llevar a los chicos al cole o pasar a buscar a tus amigos. Para todos los caminos. Nuevo Citroën C3. Crea tu propio camino. En Santander, hacemos que tus cobros y pagos sean un poco más fáciles. Cobra y pagá con e-checks o transferencias desde donde estés. Hacelo a través de Online Banking. Soluciones para pymes. Significa para vos. Santander. Queremos ayudarte. Más información en santander.com.ar Disponible cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina. Ese no responden en exceso o desintegración accionaria. Personal más flow es más. Imagínate internet 100 megas en tu casa. Más Flow Flex para ver todo lo que te gusta a 3.590 pesos por mes. Más conexión. Más velocidad. Más entretenimiento. Más diversión. Pedilo al 0800-199-7775. No lo pienses más. Es conexión total. Personal. Flow. Más información en personal.com.ar ¿Dormiste bien anoche? En la espumería sabemos lo importante que es descansar bien. Por eso, diseñamos e innovamos en espumas de alta tecnología para colchones y somiers. Encontra tu próximo colchón en laespumería.com y tenelo en tu casa en 24 horas. La espumería. Diseñamos el descanso a tu medida. Ciro y los persas vuelven a Vélez. Sábado 9 de septiembre. Entradas a la venta por Ticketek. Ciro vuelve a Vélez. Produce 300. Súmate a la familia Urban Six. El mejor entrenamiento con toda la onda. En Urban Six entrenamos en serio. Descubrí nuestras clases y obtení los mejores resultados. Vení a entrenar y a divertirte en un ambiente único para alcanzar tu mejor versión. Aprovecha el 25% en planes anuales. Conoce más en urbansix.com.ar Seguinos en todas las redes. Soledad Villamil vuelve al teatro en Para Mí, Para Vos. La comedia ganadora del premio Tony en Broadway. ¿Cuánto conoces a tu familia? Soledad Villamil, Boy Olmi, Laura Oliva y Elenco en Para Mí, Para Vos. En el multitavarisco Mafi. Dirección Héctor Díaz. Conseguí tus entradas a través de Platea.net. Fabric Sushi presenta una nueva campaña. Nuestro universo más allá del sushi. Descubrí su amplia carta que fusiona lo mejor de la gastronomía japonesa en FabricSushi.com.ar Si necesitas registrar tus datos biométricos, asilo sin ir a una agencia desde la app MiAfip. Solo tenés que escanear tu DNI y realizar el reconocimiento facial. Afip. Primero la gente. Argentina Presidencia. Te invitamos a descubrir un nuevo concepto en parrilla. La Cabrera. La parrilla argentina más premiada. Vení y disfruté al mejor sabor de la carne en Cabrera. Esquina Tames, Palermo. La Cabrera Casa de Carnes. By Gastón Ribeira. Sos un verdadero fanático del rugby. Prepárate para apoyar a los Pumas en el Mundial de Francia. En Modo Vuela, te ofrecemos paquetes hechos a tu medida. Disfruta de cada partido y luego, explora las mejores playas europeas. Viví tu pasión mientras viajás por Europa y apoyás a los Pumas. Para más información visita nuestro sitio web www.modovuela.com o llámanos al 011-580-9006. Estás escuchando lo nuevo de Trueno junto a Ben Júnior. Dubái. Disponible en todas las plataformas digitales. El trueno es Sony Music. Llegó Cinépolis a Plaza José. Increíbles pantallas 2D, 3D y la mejor calidad de sonido para que vivas una experiencia de película. Bienvenido el cine a Plaza José. Bienvenido Cinépolis. Paseo José. Estación Facultad de Medicina Línea D. Llevamos 32 meses consecutivos de crecimiento del trabajo registrado. Y detrás de ese dato, hay miles de argentinas y argentinos que pueden progresar. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Argentina Presidencia. ¿Sabías que con tu tarjeta 365 tenés 12% de descuento en Action Energy todos los lunes y jueves en combustibles cuantilas? Descargá la app on Obtené tu cupón y llená el tanque ahorrando. Ver bases y condiciones en 365.com.ar. Con el nuevo Rexona 72 horas podés hacer tantas cosas que tuvimos que hacer dos radios en una. Escuchá una en tu auricular derecho y otra en el izquierdo. Puedes viajar, correr, una clase de río, un partidito, tirar una reunión, conversado, contarte con un amigo, cocinar, maravir, aprender una serie, tocar la batería, aprender algo nuevo, pasar en tu casa, retener un cuadro, cargarte por internet, mandar ese mensaje, etc. Nuevo Rexona 72 horas. Protección para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. Un pasito más. Muy bien. Vos sabes que la confianza se gana con el tiempo. Por eso, en Vital 4 de Nutricia Vagó acompañamos a las familias argentinas hace más de 40 años. Ofreciendo una leche infantil de calidad con todos los nutrientes que ellos necesitan. Tu forma, tu fórmula. Vital 4. Calidad y confianza de Nutricia Vagó. Leche modificada en polvo para niños a partir de los 2 años. Libre de gluten. Complementa la alimentación de niños mayores de 2 años. No es un sucedaño de la leche materna. Podés estar tranquilo. Cuando la suerte no está de tu lado, está Integrity Seguros. Contacta a tu productor de seguros o ingresa en integrityseguros.com.ar y protege lo que más valorás. Integrity Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 720. El regalo para papá está en Rex. Esta semana hasta 35% off y cuotas en productos Trome. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. 6 y 27 de esta mañana fría en la Ciudad de Buenos Aires. En un ratito vamos a hablar con China, con la gente que está yendo ya para el estadio en Beijing. Muy bueno. Sí, muy bueno eso. Yo te quiero decir que ayer hiciste la tapa de los diarios deportivos de hoy. Ayer nos anticipó. Ya lo sabíamos todo. Emocionante que después de que esté por Asia va a estar en la Bombonera y en Rosario en la despedida de dos grandes del fútbol, Lío Messi, nada menos, ¿no? Sí, sí. El 24 es el partido en la cancha de Newells, la despedida de Maxi Rodríguez, compañero, amigo de Leo. Sí, sí. ¿Quién fue compañero de selección? Claro, fueron compañeros en 2006, en 2014, en esos mundiales estuvieron ambos. Yo creo que no tengo el registro de que Maxi haya ido al mundial 2010 de Sudáfrica, pero bueno, es factible también que haya estado. Y en 2018 también. Así que, sí, son amigos y además el vínculo inevitable que Newells tiene y que los une a ambos va a estar seguramente en ese partido. Es generoso, ¿eh, Messi? Sí, sí, sí. Muy generoso. Y sobre todo ir a la despedida de Riquelme, ¿no? Sí. Bueno, Román siempre habló muy bien de él. Fue un poco el que lo cobijó en el inicio de Leo en la selección argentina. Siempre Riquelme quiso jugar con Leo cuando era chico, verdaderamente, pero ya se notaba que era una estrella absoluta. Porque, de hecho, hace un par de años ya que había debutado en Barcelona. Y, bueno, ahí fue un poco el vínculo que hicieron. Román siempre habló maravillas de Leo. Y Leo también le devolvió a Riquelme siempre, bueno, palabras de elogio. Sobre todo por esto que te digo, por haber sido un poco el que lo cobijaba en la selección argentina. Y, además, un poco el que dialogaba futbolísticamente, mejor que con Nadia dentro de la cancha, junto con Román. Así que ahí va a estar Leo Messi. En realidad, ayer Riquelme no quiso decir mucho quiénes iban a ir a su despedida. Después sí agregó que va a estar Carlos Bianchi allí, que lo está buscando al Coco Basile como para que pueda ir, pero el Coco no le atiende el teléfono. Y la pregunta se imponía con Messi, si Messi va a ir a su despedida. Y mientras estaba haciendo la pregunta el colega de turno allí en la sala de conferencia de prensa, Román lo cortó. Messi va a estar. Para mí también es un sueño. El jugador más grande de todos los tiempos, para muchos. Nosotros los argentinos tenemos la suerte de que tuvimos a Maradona y a él. O yo tuve la suerte de ver a Maradona y a él, y tuve la suerte de ser compañero de los dos. Messi va a estar, así que... seguramente que la va a pasar bien. Va a jugar en el estadio más lindo del mundo, con la hinchada más linda del mundo. Era maravilloso. Ahí va. Messi en la bombonera, no jugó nunca en la bombonera. En el partido de Argentina, sí, jugó eliminatorias. Ah, jugó eliminatorias. Jugó eliminatorias. Ya dijo Román que él lo había llamado en 2019, porque este partido despedida de Román estaba pautado para el 2019, y que Messi le dijo, mira, quiero ir, pero a esa altura del año todavía estoy jugando. Era ya diciembre de 2019, así que, bueno, se postergó, obviamente, esto. Y ahora Messi le dijo que sí, y va a estar seguramente allí, para el lado de la selección argentina, porque el partido despedida de Riquelme va a ser los ídolos de Boca, los referentes de Boca, aquel equipo del 2000, dirigido por Carlos Bianchi, y el rival vendría a ser, va a ser la selección argentina. Las grandes épocas de Boca. Totalmente. Basadas en el gran Oscar Córdoba, Bermúdez y Chicho Cernes. Bueno, sí, entre otros. No va a estar este hombre que habla, no va a estar en la bombonera. No, Mauricio no está invitando. Todavía no se sabe las entradas, van a conocerse hoy las formas de adquirirlas, los precios. ¿Ah, hoy ya se conoce? Hoy se va a conocer la manera de adquirirlas, y en principio sería un partido, el partido, obviamente la despedida de Román en la bombonera, pero hay intenciones de que se pueda despedir de los hinchas de Boca también, vestido de Boca, jugando al fútbol dentro de un periodo de tiempo en diferentes provincias. Esto es lo que quiere Jorge Amor Amial, el presidente de Boca, que ya Román dijo varias veces que él está insistiendo para eso. ¿Estará en forma? Sí, está en forma, Román. ¿Sí? ¿Vos decís que va a ser placentero para jugar? Hola, ¿cómo andas? ¿Bien? Va a ser extraordinario, porque además hace poco él estuvo en el partido de las glorias del Villarreal. Román hizo historia allí en Villarreal de España, y esto fue hace un par de meses, y allí estuvo, y bueno, mostró ese repertorio. Sabemos que la van a pasar bien. Claro, que no tuvo prácticamente nadie, así que no va a haber en forma. Pero van a jugar juntos, o sea, no van a jugar enfrentados, Messi y Román. Va a haber un periodo de partido enfrentado, porque Román va a jugar para Boca, y después Román seguramente va a jugar para la selección argentina para combinar con Messi. Tiene que jugar con Messi. Pero eso significa que Messi tendría que jugar los 90 minutos. Bueno, Messi, yo no sé si los 90, porque por ahí juega un tiempo y un poco más. Bueno, a la tarde es un tiempo más corto, ¿no? Como es, no son 45, como es Messi. ¿Cuánto tiempo es el...? Yo creo que no sale. ¿De cuánto tiempo es el perco? No dijo Román, dijo, no vamos a poder jugar dos tiempos de 45, pero vamos a tratar de jugar lo más posible, y que sea un partido. Ok, de verdad. ¿Qué edad tiene Román? Que sea un partido. Román cumple 46 el 24 de junio. Ah, pa, bueno. Ahora, ahora cumple, ahora, la otra semana. Muy bien. 6 y 33 de la mañana, día de estreno, jueves, se suma una película, ya que los chicos deben estar amaneciendo. Pueden anotar esta para ir al cine con los padres. Claro que sí. Además se viene el fin de semana largo, ya en la previa de vacaciones de invierno. Claro, claro. Película animada, Elementos, la nueva película de Disney y Pixar. Es una película que, primero les digo, lleven pañuelos, porque en la previa de la película pasan un corto. Para aquellos que recuerdan la película Up, el protagonista de Up, este viejito que viajaba por el mundo con su casa y los globos, bueno, hay un corto en el cual él tiene una cita después de que su mujer, obviamente, falleció en la primera película. Me está matando, Rolo. Sí, sí, sí. Así que lleven pañuelos porque ya ese es el arranque. Elementos es la nueva película de Disney y Pixar. No tiene nada que ver con Intensamente, porque puede confundir un poco las imágenes o el afiche de la película. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. ¿Y qué cuenta la película? Cuenta la historia de una chica, que es en realidad una llama, que tiene un legado o unos mandatos por cumplir, entre ellos seguir atendiendo una tienda familiar. Ella no quiere saber nada con eso. Y, obviamente, en esta historia de rebeldía de la protagonista, se enamora inesperadamente de un elemento contrario al de ella. Ella es fuego, que es el agua. Así que la película cuenta un poco. En un universo en donde están todos los elementos, tiene una historia que va un poco más allá con estas protagonistas femeninas que rompen el molde de Disney. Así que es muy interesante. Es para ver en familia, pero lo que sí, lleven pañuelos. Es una historia de amor. Hace mucho Disney no presentaba una historia de amor. Así que vayan a verla porque... ¿Cuántos rolitos? Le vamos a poner tres rolitos. ¿Tres rolitos? Bueno, tiene que remarla todavía. Le vamos a poner tres rolitos. Hay de todo para ver con los chicos en cartelera, ¿no? Hay de todo para ver con los chicos porque justamente es la previa a las vacaciones de invierno. Está el Spider-Man animado, que la semana pasada se estrenó. Y después están Transformers, La Sirenita, que son las que están dominando la taquilla, ¿sí? O sea, otras películas, lamentablemente, se quedan afuera del totem de la taquilla porque están liderando las películas familiares, más que nada. Y en la previa, el fin de semana largo, obviamente, Elementos es una buena opción para ir a verla. Bueno, muy bien. ¿Quién cocina el domingo en tu casa? No sabemos todavía si se cocina o si se va a comer a comer. Me parece que esa es una opción. Esa es la que va a arrolo. 45, Román. ¿45, tío, Román? Va a cumplir. Va a cumplir, ok. Va a cumplir 45. Ok, perfecto. Y Luz Elegante. Maxi Rodríguez jugó también en el 2010. Ah, Maxi. Con Leo. Bueno, te quedás pensando. Tres mundiales compartió Maxi Rodríguez con Leo. Claro. Qué generoso, porque hay que ser el mejor jugador del mundo, estar en actividad todavía, aunque empiece su camino al retiro, yendo a Miami, y venir a jugar las despedidas de Maxi Rodríguez y de Riquelme. Y te agrego esto. Él va a venir a jugar a la cancha de Neubels. Está pidiendo seguridad, obviamente, para poder estar medianamente tranquilo. Y recordemos que ni él ni Di María fueron dos futbolistas emblemáticos de la selección argentina que al llegar a Rosario no pudieron tener su homenaje. Empezando por esta increíble historia de que uno va para Rosario Central y otro para Neubels, pero está en la rivalidad de Rosario Central y Neubels que no pudieron aunar a los dos para... Hacer un único homenaje en Rosario. Hacer un único homenaje de los dos más grandes de Rosario. Además son íntimos amigos, sería precioso. Pero es imposible. Ya no se hizo. Pero ahora él tiene que volver a Rosario a jugar en la cancha de Neubels. Vaya si tiene que tener garantías para hacerlo. Claro. Rosario además está en el medio... La campaña de Juntos por el Cambio en Rosario, las acusaciones que está... Carolina Lozada, que es la candidata de Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich, está acusando a Maxi Pujaro, que es el candidato de la RETE y de Lustó, fundamentalmente, de haber sido cómplice del narcotráfico porque fue ministro de Seguridad durante una de las gobernaciones socialistas. Durante la última gobernación socialista cuando Patricia Bullrich era la ministra de Seguridad de la Nación y Patricia Bullrich iba a la provincia... Pero vos sabés que yo la escuché a Patricia Bullrich porque me interesaba especialmente entender cómo estaba la interna en una nota que le dio a Lanata, larga en Mitre, donde le preguntan por Pujaro y ella dice yo sería deshonesta si dijera que creo que Pujaro estaba metido con los narcotraficantes. Ella lo defiende a Pujaro. Después va a Rosario y se junta con Carolina Lozada y Carolina Lozada dice que Pujaro tenía... Lo que pasa es que él nombra como jefe de policía o convive como jefe de policía con un jefe de policía que termina efectivamente condenado por la justicia con vínculos con el narcotráfico. Entonces la pregunta es ¿sabía, no sabía? ¿eligió bien, eligió mal? Lo que Patricia dice que le dijo a Pujaro fue no podés trabajar con esta policía porque están todos corruptos y que Pujaro le dijo tengo que trabajar con alguien, no sé qué... como que discutieron la estrategia pero dice yo no me consta para nada que le haya sido cómplice. ¿Qué es lo que le acusa? Y a su vez Lilita que dice que son todos narcos y que tiene su propia lista Lilita Carrió. Sí, Lilita va con su propia lista ¿por qué? Porque en Santa Fe se conformó algo que en un principio se llamaba frente de frente para pelearle al peronismo a la provincia donde entraron todos los partidos salvo Lilita Carrió. Ahí se rompe obviamente juntos por el cambio porque el radicalismo y el pro se va al frente de frentes y la coalición cívica queda por afuera. Lleva a un candidato propio que tiene apellido un apellido famoso tiene apellido Maradona pero es en realidad un empresario pyme de Rosario. Y va también Santa Fe va a ser una provincia súper picante la elección por muchas razones y además bueno el peronismo que el kirchnerismo hizo una alianza finalmente con Perotti para no ir a interno y van con Lewandowski que es un ex periodista ¿no? Marcelo Lewandowski de deportes. 6 y 39 esta mañana fría pero un poquito menos fría que las otras mañanas como para mirarlo con buenos ojos al asunto. Eddie Baker What I Am I'm not aware of too many things I know what I know if you know what I mean I'm not aware of too many things I know what I know if you know what I mean to do yeah Choke me in the shallow water Before I get too deep What I am What I am is what I am what you are What I am is what I am you what you are Oh I'm not aware of too many things I know what I know if you know what I mean to do yeah Choke me in the shallow water Choke me in the shallow water Before I get too deep Choke me in the shallow water Before I get too deep What I am is what I am you what you are Oh What I am is what I am you what you are Oh What I am is what I am you what you are Oh what you are is what I am is what I am you what you are Oh What I am I am I am I am I am I do I do Gracias por ver el video 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 Es riquísimo No pero lo que tiene me parece Hay gente que se ha hecho muy rica En la televisión ¿Tiene facha real? No No pero es lapidaria ¿Puedo cortar una lanza por Jorge? ¿Puedo cortar una lanza por Jorge? Ya todo el mundo le está pegando Para mí no está tan mal Bien Bien Una y una Para mí no está tan mal No digo no es para Digo no es que Si sobo ¿Entendés? Tiene muy lindas manos Jorge Ah ok Fíjate Vas a ver que a vos te van a gustar las manos Bueno No yo siempre dije que me llama la atención Su capacidad de mimetizarse Va cambiándole su estilo Con la pareja de turno Bueno Ahora Es muy de mimetizarse con la pareja de turno Ahora está feminista full No y además ahora te agrego algo Ahora está en Madrid Es una teoría que avalan mucho Ya te conté que otras periodistas También dicen lo mismo Bueno es una teoría que también aplica mucho A la China Suárez Porque generalmente dice Que cuando cambia de pareja Cambia ahora se volvió trapera Y todo eso Pero Si es verdad Te agrego algo Está en Madrid ahora Con su pareja María del Mar Ramón Se saca todas fotos leyendo ¿Por qué? Porque María del Mar Ramón Es escritora Claro Entonces tiene toda la locura Hizo yoga con la cánfer O sea Él va a cambiar Está bien Está bien Va visitando los distintos mundos Que le ofrecen sus parejas Bueno muy bien Vamos a Beijing Diego Trenado Es argentino Es entregador de fútbol Está yendo a la cancha Vive hace 5 años en Beijing ¿Cómo andas Diego? Buen día Hola que tal Buenos días Mira que me estoy sacando la foto Nos están parando por la calle Como un loco Estamos entrando en la puerta del estadio Perdóname Disculpe Estamos justo en la puerta del estadio Una locura ¿Una locura? Sí, una locura ¿Por qué? No podíamos imaginar esto La verdad que nos ha sorprendido ¿Por qué? Mucha gente ¿Qué es lo que te parece una locura? Pues en China mucha gente Hay en todos lados ¿No? Claro Sí, no La pasión La pasión No, no, no Me parece que lo hubieran despertado a un monstruo ¿Mucho chino o mucho latinoamericano? Vamos a hacer 5 años que vivimos aquí No había visto No, al chino No, aquí somos Un 0,1% Los latinos O extranjeros que estamos Y lo que te llama la atención Es el furor de los chinos ¿Cómo? ¿Perdona? Lo que te llama la atención Es el furor de los chinos Claro, sí Nos sorprende Porque después de 5 años No sabíamos que podían tener esta pasión La verdad que están como locos Están exaltados Así que Mira, ahora estamos cerca del estadio Y gritando, cantando Muy bueno Claro, saben todas las canciones De la selección Diego, sí Saben las canciones Pero no saben solo muchachos Saben más de una canción De la selección argentina Y lo que les cuesta un poco más Es saber Qué otro jugador Cuando vos le decís Pero qué otro jugador además de Messi Considerás o idolatrá Ahí se quedan ahí un poquito No, bueno A Di María A Fideo Lo tiene muy presente Mucho Sí Bueno Aquí están Son hinchas del fútbol inglés también Entonces te hablan del Kuti Porque está en el Tottenham De McAllister Saben que está en el Liverpool No, no Saben bastante Los jugadores argentinos del Divo Por supuesto Mucho ¿Y cantan las canciones Como en... Las nuestras Las nuestras en castellano? Claro Sí, ellos la intentan cantar exactamente Como nosotros Y bueno La R no le sale muy bien Y se siente así un poco Como la escuchamos en algunos videos Pero se la saben Se la saben Veníamos cantando ahora por la calle Muchachos Y hubo un coro muy grande ¡Genial! ¿Camisetas argentinas? Sí, sí No he visto nada amarillo Ni nada verde australiano Creo que no No sé si habrá alguien de Australia Sinceramente Te lo digo Claro Y eso que está relativamente Más cerca Digamos O más accesible Que venir desde Argentina La comunidad australiana Es la mayoritaria Acá en China Y en especial en Pekín Claro Y no sé por qué No, no Lo que despierta la selección argentina Es un orgullo la verdad Bien Diego Y ahora que el fútbol Es obligatorio En las escuelas En China A partir de una decisión De Xi Jinping Imagino que te abre Mucho terreno de trabajo Para vos que sos entrenador Sí Nosotros venimos trabajando Hace mucho En varios proyectos De De la inclusión Del fútbol En diferentes aspectos Como son las escuelas O En academias Y sí Es cierto que Que se ha vuelto a abrir Después del COVID Se ha vuelto a abrir un poco Ese Ese mercado Para futboleros Como nosotros Y Argentina Tiene lugar para muchos Entrenadores aquí Así que Ojalá pronto vengan más Argentinos aquí A ayudar Bien ¿Sos cordobés Diego? Sí, no Se nota un poco Lo dicen todos aquí Los 40 argentinos Que están aquí conmigo Me dicen cordobés Cordobés Sí Soy el único cordobés Creo que El grupo Bueno Diego Trenado Entrando con un grupo De argentinos Ahí a la cancha En Beijing A ver a la selección Gracias Diego Muchísimas gracias a ustedes Y que tengan un buen día Igualmente La guante Argentina Y bueno Vamos a ganar Ahí va Un beso Hasta luego A las 9 de la mañana Arranca el partido Contra Australia Contra Australia En Beijing Y llegó el momento Del ahorro Con supermercados Día Además Digitalizate Con la App Club Día Y obtener más beneficios Ahora Escucha estas ofertas Las mejores ofertas Día Hasta el miércoles 21 Tapas para empanadas Hojaldradas y criollas Día por 300 gramos A 189 pesos Y feridos Día por 500 gramos A 269 pesos Y también papel higiénico Doble hoja Día por 4 unidades A 519 pesos Conseguí estas ofertas También en Díaonline.com.ar Con Día Llegas Exclusivo para la sociedad Solo para consumo familiar No cuide productos De los programas O promociones Máximos 60 gramos Por compra Urbana Play 104.3 Estamos en Twitch Arroba Urbana Play FM En Santander Hacemos que tus cobros Y pagos Sean un poco más fáciles Cobra y paga Con iChex O transferencias Desde donde estés Hacelo a través De online banking Soluciones para pymes Significa para vos Santander Queremos ayudarte Más información En Santander.com.ar Disponible cartera comercial Los accionistas De Banco Santander Argentina Sea no responden En exceso Es integración accionaria Llegó el nuevo Citroën C3 Con amplio espacio interior Pantalla táctil De 10 pulgadas Y un diseño único Versátil Para llevar a los chicos Al cole O pasar a buscar A tus amigos Para todos los caminos Nuevo Citroën C3 Crea tu propio camino En YPF Estamos trabajando En hacer realidad Una oportunidad histórica Invirtiendo en grandes proyectos De exploración Y producción Industrialización Y en el desarrollo De ductos Para transportar La producción Estos proyectos Claves Permitirán Transformar La matriz Productiva Argentina YPF Soberanía Energética Medife La medicina privada Que está con vos Te ofrece los planes de salud Que más te convienen Ahora con un 25% de descuento Con Medife Tenés la tranquilidad De contar con los profesionales Y centros de atención Más destacados del país Asociate Medife.com.ar Superintendencia de servicios de salud Órgano de control Entidades de medicina prepaga RNMP Número 1199-15 www.sssalud.gov.ar Llegó el momento De usar este pantalón Y si dicen algo del color Yo sé que estamos en 2023 Pero En Skip sabemos lo importante Que es la ropa para expresarte Por eso creamos Un nuevo Skip Bionzimas Para diluir Que te garantiza La mejor limpieza Y cuidado Por mucho más tiempo Vestite como quieras Skip Cuida el poder de tu ropa Este fin de semana largo Sumergite en el fascinante mundo De Meet Vincent Van Gogh Nuevas funciones Lunes 19 Y martes 20 Desde las 14 Conseguí tus entradas En ticketflash.com.ar Te esperamos En el campo argentino De Polo Meet Vincent Van Gogh Vení a conocer a Vincent ¿Conocés la mejor dupla? Somos una pizzería Ubicada en el barrio de Belgrano Y nos destacamos En nuestras increíbles pizzas Con borde relleno También tenemos Una gran variedad De milanesas XXL Que comen hasta 4 personas Venite con amigos A la mejor dupla Y no te lo pierdas Te esperamos En Arcos 2100 Belgrano Ala líquido para diluir Te trae su nuevo envase De 150 mililitros Que se transforman En 900 Si, llenas la botella Reutilizable con agua Hasta la marquita Agregas el ala líquido Para diluir Mezclas suavemente Y listo La magia sucede Es hasta un 20% Más económico por lavado Y es imbatible Contra las manchas ¿Por qué? Porque es ala Probado es también El pequeño gigante del lavado Desde hace más de 30 años Melex es la empresa líder En movilidad eléctrica Brindando un servicio Profesional en alquiler Venta y postventa De vehículos eléctricos Más información En melex.com.ar También podés seguirnos En nuestras redes Arroba melex.argentina ¡Presente! Sí, con vos y Ayudin El presente tiene futuro Porque con la compra De cualquier producto Ayudin Colaborás para que más chicos Y chicas sigan presente En aulas limpias Y desinfectadas Entra en Ayudin.com.ar Y conoce más De esta acción de Ayudin Junto a Fundación Ruta 40 Aplica Año Escolar 2023 Ay, qué rico aroma tenés ¿Qué perfume usás? ¿Perfume? No es perfume Es mi ropa Que la lavé Con el suavizante Downy concentrado Downy Sí, deja mi ropa Con un aroma riquísimo Que dura todo el día Probalo Downy Vestite de perfume Todo el día Baterías Williard La batería más vendida En Argentina Williard Su próxima batería Producida por Unión Bat Sociedad Anónima Ciro y los persas Vuelven a Vélez Sábado 9 de septiembre Entradas a la venta Por Ticketek Ciro Vuelve a Vélez Produce 300 Las leñas Tiene reservado para vos La mejor temporada De nieve y esquí Y vos ¿Tenés reservada Tu estadía en las leñas? Entrá en laslenas.com Y comenzá a vivir La temporada de invierno Que arranca El 17 de junio Con decisión Y aplicando un solo artículo De la constitución Terminé con los piquetes Y los cortes de ruta Hice en Jujuy Lo que nadie pudo hacer En Argentina Y está saliendo muy bien Gobierno de Jujuy El norte a seguir Tortugas Open Mall Tiene de todo En un mismo lugar Encontrás las mejores marcas Y un montón de opciones Para comer y divertirte Vivitom Llévate mucho más Para contar En Calza Cumplimos nuestros Primeros 100 años Sí Un siglo Siendo la levadura fresca Más elegida Por los panaderos Y también por vos Así que celebremos Lo de la manera Que mejor sabemos Amasando Calza 100 años Junto a los que amasan El regalo para papá Está en Rex Esta semana Hasta 35% Off y cuotas En productos Tromen Provax Con fragancias De máxima duración Y Olé Increíble Todo el día Ax Así de crujientes Y sabrosos Son los nuevos Perdón, perdón Me desconcentré Qué rico perfume ¿Cuál estás usando? No, no me puse hoy Son los Ax Con fragancias De máxima duración Del comercial anterior Vamos de nuevo Olé Increíble Todo el día El efecto Ax En Santander Tenemos una tarjeta Para todo el mundo Para los que siempre Andan con el Tanque lleno Y para los que esperan Hasta estar en reserva Para ellos Hay hasta 15% De ahorro en YPF Los jueves Pagando desde la app YPF Usando tu tarjeta Santander Visa Débito La que todos pueden tener La del Santander Conocé más beneficios Santander En Superclub Más Conocé más en Santander.com.ar Disponible para cartera De consumo Otorgamiento sujeto A aprobación crediticia Válido en 1 del 4 2023 Al 31 del 7 2023 Los accionistas De Banco Santander Argentina No responden en exceso De su integración accionaria Con tu primera recarga De 300 pesos En tu chip Movistar Prepago Te damos gratis Mil pesos de crédito Y 4 gigas Para navegar Y en redes sociales Todo esto por 30 días Aprovecha ya Y pedí tu chip En el kiosco más cercano Movistar Prepago Viene con todo Promoción válida Del 1 del 6 Al 30 del 6 Del 23 Más info en Movistar.com.ar Barra legales Barra promociones Barra alta Bienvenida Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Siete en punto De la mañana Cuatro grados nueve La temperatura Vamos a una máxima Hoy de quince grados Y otro día soleado La realidad Tiene un sonido propio Audios de la mañana En De Acá en Más Ayer se conoció El número De la inflación De mayo Siete coma ocho Bajó Respecto De la inflación De abril Que había sido Ocho coma cuatro O sea bajó Casi un punto Un poquito menos Y bueno La pregunta es Si es una tendencia Que en lugar de Seguir subiendo Estás empezando A ir a la baja O si simplemente Te estacionaste En un número muy alto Y vas a quedar En esta inflación Que anualizada Da un ciento catorce por ciento De mayo del año pasado A este mayo Ciento catorce por ciento A ver que decía Martín Tetás El diputado nacional Del radicalismo Si todos los meses Tenés siete coma ocho Te da ciento cuarenta y seis Por ciento en un año Es una velocidad La inflación Es la velocidad A la cual van los precios Si vos vas a ciento cuarenta y seis El riesgo de chocar Es grande O sea uno Levantaste un poquito La pata del acelerador Seguís a una velocidad Seguís a una velocidad Que estás al riesgo De una hiperinflación En cualquier momento Bien eso decía Tetás Gabriel Rubinstein En el segundo de masa En el ministerio de economía Dijo se mantiene En un nivel alto Pero advirtió Que hay un quiebre En la tendencia Con una marcada Desaceleración En el rubro alimentos En efecto Alimentos creció Cinco coma seis Muy por debajo De la inflación promedio Pero además La mitad del mes anterior O sea en alimentos Se produjo Una baja importante Si lo que están viendo También es que Esa desaceleración Se está dando Durante este mes Durante los primeros días De este mes Por eso Rubinstein Dice bueno Es el quiebre Ahora vamos a la tendencia A la baja Porque no solo Que bajaron a la mitad El dato de inflación De alimentos El mes pasado Sino que la primera semana De este mes También les dio bajo Bien Mientras tanto Marcha ayer En la provincia del Chaco Los familiares De Cecilia Striboski La joven de 28 años Que lleva dos semanas Desaparecida La sospecha es Que fue asesinada Por su pareja Con el encubrimiento De los padres De la pareja Que son dos dirigentes Muy cercanos A Capitanich Están pidiendo La suspensión De las elecciones Hay paso Este domingo En el Chaco Juan Carlos Polini Es el precandidato A gobernador De la oposición Que suspendieron Las actividades Y decía Lo siguiente Sobre los acusados Que están presos ¿No? Capitanich Él los creó Capitanich Generó 20 30 capangas De este tipo Como los Cenas Que viven Básicamente Sometiendo A toda una parte De la sociedad Que son las ayudas sociales Que son los planes sociales Que son los intermediarios De estos planes Que hay que desterrar De la Argentina Y por supuesto De Chaco Mire, le voy a decir algo Milagro Sala Es la madre Que se calcuta La padre de Sena Bien Sena Es el padre De César Sena La pareja De Cecilia Que está detenido También junto A su mujer Que era candidata A intendenta De resistencia De Chaco Consideraba un caso Atroz Y empezaron a decir Del gobierno Que va a viajar Mesina A la provincia De Chaco Yo la verdad Creo que no tiene Nada que hacer ahí Pero no importa Están las personas Están detenidas Está actuando la justicia Pero es una forma De demostrar Que no le es indiferente Un hecho Donde hay un O sea Que los femicidios No se usan Para perjudicar Solo a los adversarios Políticos Sino que realmente Es una causa Que te importa No importa A quien perjudique Pero bueno En fin Mientras tanto Carla Romero La prima Cecilia Citrosky Decía lo siguiente La última información Que tengo Es que el casero Por lo que me dijeron O sea Lo que escucho Por las noticias Lo que me están diciendo Ahora los medios Porque me están llamando Sí De todos lados Y me dijeron De que el casero Declaró Y dijo Que A Cecilia Las tuvieron Que él le vio con vida Hasta el domingo Que las tuvieron atada Atada Maniatada ¿No? Sí, sí, sí Eso es lo que dijo Lo que me dijeron Los medios No sé si Verdad o no Porque yo no hablé Con la abogada Todavía Bueno Hay una serie De indicios Muy comprometedores Por eso hay Siete detenidos Para la familia Cena Y ocurrió algo Muy particular Que es que El abogado De Merenciano Que es el líder Piquetero Que es el papá Del que está acusado O sospechado Del femicidio Pero también Él mismo De haberlo encubierto Al hijo Aparentemente Se investiga Si descuartizaron En el cuerpo Una cosa Pero espantosa Juan Díaz Que era el abogado De Merenciano Sena Renunció A ser su representante Legal Y decía lo siguiente Cecilia Cecilia La matan En la casa Del Merenciano Hoy Por hoy Lamentablemente Tengo diferencia Yo estaba esperando Esta prueba Que se acuntó Hoy Para O sea Si no aparecía Esta prueba Yo no seguía Con la cuenta De De todo ello Porque Porque Iba a seguir Cusiendo La inocencia Pero Se acuntó Una prueba Que Que cambia Todo mi Mi enfoque Sobre la Se acuerda Si existen Pruebas O yo tengo Duda Respecto A la culpabilidad Yo sigo Defendiendo A mi cliente Cuando ya No tengo Duda De la parte De la causa Es una locura Yo creo que Viola las normas Éticas De los abogados Porque si tu propio Abogado Dice apareció Una prueba Que me convenció De que sos culpable Y me voy Es un problema No es por defender A Merenciano Pero digamos Que tu propio abogado Diga eso Públicamente Me parece que viola Las normas Éticas De los propios Abogados Pero bueno Salió a decir Que hay una prueba Que lo convenció Hasta él mismo Y por eso Se apartó De la defensa Mientras tanto Se cerró El plazo Para la inscripción De alianzas Con unas esquirlas Grandes Sobre todo Para el oficialismo Que no se llama Más el Frente de Todos Es unión por la patria Va a haber paso Cosa que indignó Al sector De Máximo Kirchner Que sacó Un comunicado Furibundo Sobre todo Por la decisión De Scioli De competir Y de exigir reglas Respecto de cómo Se reparten Cómo se intercalan Los lugares En la lista Le habían puesto Un piso muy alto Scioli dijo No, estas no son Reglas de competencia Aníbal Fernández Amenaza con ir A la justicia Y ahí se recalentó Máximo Kirchner Porque dice Lo único que nos falta La justicia Que proscribe A Cristina Kirchner Y nuestro propio Ustedes van a ir A esa justicia Está bien Vamos con la regla De ustedes Lo último que queremos Es la justicia Acá adentro A ver Scioli ¿Qué decía? Yo nunca he judicializado La política No es Mi estilo No son mis formas Lo que espero Que prevalezca La racionalidad Y el espíritu De la paz Cuando corrí en lancha No pensaba en hundir En la lancha Al otro Pensaba en superarlo O cambiar el reglamento ¿Me explico? O cuando Quiero meter un gol En Villa de la Nieta No le digo A un compañero De la noche Espérale para estar Quiero poner el piso Así Puedo meter un gol Bueno Él siempre va A la lancha ¿No? Y como diciendo No busco joder al otro En todo caso Me fijo Como mejorar Mi propio rendimiento Pero El periodista estuvo bien No sé quién fue Ahora vamos a escuchar Porque justo en Villa de la Nieta Que es donde él vive En Tigre Tiene una cancha de fútbol propia Y lo que dicen Es que mete muchos goles Porque Tiene un equipo profesional Que le sirve la pelota ¿No? Como en la época de Menem Ramón Hernández Era el secretario privado Y se ocupaba Cuando jugaba al golf De dejarle la pelotita Cerca del hoyo Independientemente De cómo era el tiro Pero le dijeron A ver Mi pregunta es Si no sentís que a veces Te dejan ganar Te dejan meter los goles No, el equipo juega en función Me pasa lo mismo que a Messi Viste como Messi Juega en la Barcelona Que todo el equipo Está en función Le facilita El logro de la Messi El Pichichi Nació en un potrero En Villarañata Donde yo vivo Cuando el mundo Escuchaba ruido Y yo ¿Qué es esto? Y resulta que venían De distintos barrios Con urbanos A jugar Desafíos entre ellos Un día le cuento a Maradona Le digo Diego Quiero un día Salud a los chicos Dice No, quería jugar Quería jugar Me hice jugar En serio Y a partir de ahí Le dimos forma A lo que hoy es El club El club Villarañata En la cual Yo soy el goleador El Pichichi El Pichichi Se le dice Al goleador De la Liga Española No se puede comparar Al Comés Mirá como pudo Ah, Pichichi Es el goleador En la Liga Española Se le llama Pichichi Al goleador Y él se llama A sí mismo Pichichi Y no es que Lo que pasa es que Se comen los goles Abajo el arco No diga eso Es de Madera Pero tiene una autoestima Altísima Porque él dice Que en realidad Si él mete goles Es que en realidad El equipo Está en función De su talento Como está el equipo La selección argentina En función del talento De Messi Villarañata está en Tigre Sí El otro que tiene un equipo Que tenía un equipo Por lo menos Era Massa Cuando era el intendente De Tigre Cuando fue el jefe de gabinete Y alguna vez jugaron Digo, parte de esa pica Que tiene Massa y Scioli Y pasa por ahí Alguna vez jugaron juntos ¿Sabés de qué juega en Massa? No De Arquero Ah, Massa es Arquero, sí Entonces jugaban enfrentados Hinchas a San Lorenzo Después hizo de Tigre Hinchas a San Lorenzo Originalmente Massa Me gusta que cuenten En qué posición Juegan los políticos Ahí va Tenemos un gran arquero La cuestión es que Van a una interna feroz El comunicado Que saca Máximo Kirchner Es tremendo Ojalá hubiesen puesto Tanto empeño En discutir Cosas más relevantes Como por ejemplo La reserva Al Banco Central O de recuperar El poder adquisitivo Los argentinos Directo a Alberto Fernández ¿No? Porque lo que ven es Una alianza de Alberto Aníbal y Scioli Para ir a disputar Las PASO Que no querían disputar En Provincia de Buenos Aires Cristina Kirchner Tuvo que ceder Van con eso Y un nivel de enfrentamiento Alto Mientras tanto Se inscribió Juntos por el Cambio También Con José Luis Expert adentro También Margarita Stolbizer Quiso cambiar el nombre También Expert Y poner libertad En la palabra No lo dejaron ¿Qué dijo Patricia Burrich Del cierre de listas? Yo creo que Podemos tener Muchos apoyos De una cantidad De diputados Pueden ser De Libertad Avanza Pueden ser De otros sectores Del peronismo Que se vayan alejando Del kirchnerismo Partir rápido De un cambio Que la gente Comience a ver La voluntad Del cambio En todo sentido Así que Pondremos sobre la mesa Esto Si viene La Libertad Avanza Si vienen Diputados De otros bloques Adelante Nosotros Estamos abiertos A que Acompañen Estas leyes Y por supuesto Ponerlas en discusión Hasta un punto Cualquier ley Hay un punto En que dejó De ser Cambio Y es continuidad Bien Patricia Burrich Especulando Con una alianza Con los diputados De Libertad Avanza De Milay El coqueteo es permanente Entre ellos dos Permanente Si lo que pasa Que no le va a dar El número No importa Cuán bien le vaya Juntos por el cambio En las próximas elecciones Porque lo que renueva La Cámara de Diputados Y la Cámara de Senadores Son sus dos mejores Elecciones anteriores Entonces Va a ser muy difícil Para tener mayorías En el Congreso Va a necesitar Estar aliado con alguien En ese diagnóstico Están de acuerdo La reta ahí dice Vayamos por el voto De los peronistas No kirchneristas Y Patricia Burrich Dice Vayamos por el voto De los diputados Que va a meter Espert ¿No? Sí Porque tiene que negociar Menos también ahí Bueno Y ella tiene más afinidad Con esas ideas ¿No? Mientras tanto José Luis Espert A ver qué dijo Ahora las ideas De la libertad Miden Son sexys Por eso te digo Venite Que te va a quedar afuera Pensando en el Vietcong Vos ahí Pará Mucho La libertad no mide Porque mi ley Mi ley mide tres puntos José Luis En todos lados En la Argentina Mide tres puntos La libertad No Pero acá estamos hablando Acá estamos hablando De la libertad Sera y en serio Adentro de un gran Portaaviones opositor Que si gana el 10 de diciembre Como estamos los liberales Adentro Olvidate con el kirchnerismo Lo sepultamos El kirchnerismo Se va Bien Mientras tanto Jorge Macri Va calentando otra interna Que es Lustó Versus Macri ¿No? Esa es la que Esa ya está clara Van a pelear Por cuál de los dos Va a representar En la elección general La opción de Juntos por el Cambio En la ciudad de Buenos Aires El que va a reemplazar O la propuesta Para reemplazar a Larreta Y empezaron a pelearse Entre Jorge Macri Y Lustó ¿Qué dijo Jorge Macri Sobre Lustó? Siempre estuve En la vereda Enfrente de ellos Inclusive Cuando fui intendente Fui el primer intendente En la provincia De Buenos Aires Cristina Cristina La presidenta Siola Gobernador Esa coherencia política Me parece que también Es un valor Lustó no la tiene Bueno Él tiene un pasado político Y tiene que hablar él De su pasado político No yo Yo he tenido Esa coherencia política Y para mí Es un atributo también Bien Hay dos cosas ¿No? Que Lustó marcó Diferenciándose Él de vos En estos últimos días Uno es tu cambio de distrito Él dice Yo me quedo En el mismo lugar siempre En el mismo lugar Geográfico No político Bien Ahí estaba ¿No? Se tiran con que Jorge Macri Viene de Vicente López Y Jorge Macri Le dice a Lustó Si vos fuiste Ministro de Economía Cristina Fernández Kirchner ¿No? 7 y 14 De esta mañana Fría en la ciudad De Buenos Aires 4 grados 3 En este momento Esto es News Starline This ship has taken me far